Sean bienvenidos, esto es kerneltecnologiadinamica.com. Visiten nuestro sitio. En un movimiento que sacude los cimientos del mundo tecnológico, los gigantes tecnológicos chinos han anunciado oficialmente que Harmony OS, el ambicioso sistema operativo de Huawei, se abrirá al código abierto. Este anuncio no solo representa un hito para Huawei, sino también un paso audaz hacia la independencia en el mercado de dominio de Android y iOS. En la plataforma móvil, el duopolio estadounidense Android y iOS han mantenido un control férreo, ocupando el 99% del mercado. Sin embargo, Huawei ha enfrentado esta monotonía con determinación y tras perder clientes debido al cese de los Google Mobile Service, lanzó Harmony OS. Este sistema, diseñado con un ojo en el futuro del Internet de las Cosas, ha permitido a 1.400 millones de clientes en China tener su propio sistema de telefonía móvil, desafiando el status quo y rompiendo el monopolio global. La reciente conferencia de Huawei, que contó con la participación de gigantes tecnológicos chinos, subraya los años de esfuerzos invertidos en Harmony OS. Aunque enfrentó una pérdida significativa después de que Google desactivara los GMS, Huawei no se rindió y perseveró en su visión. Wang Chenggu, de Harmony OS, señala que construir un sistema operativo no es la verdadera dificultad. La verdadera complejidad radica en construir un ecosistema completo. La apertura del código abierto de Harmony OS ha encontrado su primer aliado en MIDEA, la conocida marca de electrodomésticos de China, que lanzó un electrodoméstico basado en LOT 1.0, un sistema operativo LOT basado en arquitectura Open Harmony. Esta asociación, más allá de expandir la ecología de Harmony OS, abre las puertas a más desarrolladores creando una sinergia beneficiosa. MIDEA Group, siendo la primera empresa china, además de Huawei en cooperar con Harmony OS, ha dado un paso que beneficia a todos los productos Harmony de MIDEA conectándose a los dispositivos en solo 3 segundos, reflejan la eficiencia y las ventajas del sistema operativo. Esta colaboración no solo impulsa las ventas de electrodomésticos MIDEA, sino que también se espera que aumente las ventas de teléfonos Huawei, creando un círculo virtuoso. Huawei ha demostrado su compromiso al invertir 100.000 millones de yuanes en el ecosistema Harmony OS para apoyar a los desarrolladores y donar el marco básico de Harmony OS al público. El deseo de liberar a 1.400 millones de clientes en China de la dependencia de Android de Google y de iOS de Apple es palpable. En este nuevo capítulo, MIDEA se convierte en un faro para otros fabricantes de electrodomésticos y teléfonos móviles. La esperanza es que más actores de la industria se unan al desarrollo de Harmony OS, creando un ecosistema vibrante y robusto. Todos aspiramos a que Harmony OS se desarrolle rápidamente y se posicione como uno de los tres principales sistemas de telefonía móvil del mundo. Que comience la revolución tecnológica. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal. Dejen un me gusta, suscríbanse, dejen un comentario, compartan y dejen su opinión. Nos vemos en un próximo video.